Vamos con noticias de nuestro país. El presidente del colegio de abogados del Guayas, Jimmy Salazar, defendió la obtención de títulos de posgrados en la Universidad de Guayaquil. Según Salazar, él y su esposa Pamela Martínez cursaron una maestría regularmente y acusa de persecución política al interventor de la universidad. La semana anterior, Roberto Pasley anunció que se anularían los títulos de posgrado de Salazar y Martínez porque ni siquiera habían asistido a clases. Era jueves cuando en la Universidad de Guayaquil se dio a conocer la resolución de anular los títulos de posgrado de especialistas en contratación pública de la ex asesora del presidente Rafael Correa, Pamela Martínez, hoy testigo protegida del caso Sobornos 2012-2016, y de su esposo, el presidente del colegio de abogados del Guayas, Jimmy Salazar. Así lo anunciaba el interventor de esa universidad, Roberto Pasley. Solamente con la asistencia no habrían aprobado el módulo. Aparte de eso, no existe ningún otro documento legal, actas de calificaciones, no existen exámenes, no existe ninguna otra evidencia. Salazar convocó hoy lunes a ruedas de prensa y dice que nada es cierto, que él y su esposa, si fueron a clases, muestra documentos, actas de asistencia, que el título afirma Salazar si lo obtuvieron por la derecha. Vamos primero a apelar este hecho, insisto, aquí se busca, y de hecho, Jimmy Salazar no tiene un título, tiene cuatro títulos de maestría inscritos en el Consejo Superior Universitario. De suerte que no busco títulos, yo busco conocimiento, ese lo tengo. La denuncia de los títulos se había presentado en el mes de junio del año pasado, pero recién se resolvió, y según el interventor hay más de un involucrado en esto que señalan, es una irregularidad. De tal manera que son varias personas, y a su vez existen, si hay 15 módulos, hay 15 profesores que debieron haber participado. Salazar dice que todo es político, que a él y a su esposa los tienen en la mira y les quieren endilgar de todo, que a ellos nunca se les hubiera ocurrido hacer algo así. Insisto, persecución política de el señor interventor de la Universidad de Guayaquil. Y que van a apelar la resolución de la universidad, que es irregular la anulación que se ha hecho, y no descartan iniciar acciones judiciales contra los principales de la universidad por este acto que consideran injusto contra él y su esposa, que nunca han hecho nada ni han tenido lios con la justicia.